¡Suscríbete al canal! Y toca nuevo estreno en el canal, ya sabéis, God of War, Change of Olympus, primera entrega de las dos que salieron para la portátil PSP, ya dije que quería subir lo que es toda la saga poco a poco, y bueno, pues hemos empezado ahora por las versiones portátiles, y vamos a traer primero este Change of Olympus para más adelante traer la otra entrega, que se llamaba Ghost of Esparta, o algo así, sí, Ghost of Esparta. Bueno, vamos a opciones, como siempre, subtítulos, sí, sí, esto de momento lo dejamos así, ya sabéis que siempre en los primeros capítulos de una serie, bueno, pues dejo los valores como vienen, y después retoco en posteriores capítulos, y al editar... Vale, bueno, los controles los seguimos viendo, bueno, pues como os anuncié, vuelve Kratos al canal, con estas dos entregas, esta la primera de ellas, que, bueno, espero que os guste, porque la verdad que los juegos de Kratos han tenido unas buenas visualizaciones en el canal, así que venga, traemos una entrega más, ya que hay demanda, y ya que hay, bueno, pues inversión de vuestro tiempo en ver los vídeos. Venga, empezamos partida nueva, en héroe. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atka por el ejército persa invasor. Bueno, como veis, estamos capturando directamente desde la versión de PSP, así que, bueno, pues notaréis que, por ejemplo, comparado con la versión remaster que salió para PS3, que salió un poco después, bueno, pues los gráficos tienen algo de diferencia. Ya sabéis, estos juegos portátiles de God of War, conservan, bueno, por los ataques básicos de la serie. Cuadrado para el ataque rápido, triángulo para el fuerte, y con el círculo agarramos. Vale, perfecto. Yo creo que hasta, a estas alturas de la película, no hace falta decir que para qué valen los orbes rojos, ¿no? Se usan para potenciar las habilidades y los poderes de Kratos. Muy bien, vamos a ver. Hay algunas diferencias en los controles, lógicamente, como sabéis, PSP, por ejemplo, pues no tiene segundo stick analógico. Entonces, pues, bueno, los programadores han currado una serie de ciertos atajos para suplir el segundo stick analógico. Pero por lo demás, me parecen unas entregas muy, muy, muy meritórias. Muy, muy meritórias, diría yo, mano. Vale, está despejado esto. A ver, por aquí algo para romper. Vale. Círculo, venga. Usa el analógico para disparar la balista. Vamos a cargar. Venga, soltamos. Me atrevería a decir que la segunda, bueno, no la segunda parte, sino la segunda entrega de God of War que hubo para PSP, el que os he citado antes, Ghost of Emparta, tiene incluso los gráficos todavía más depurados. O sea, cadáver de Euribiades, líder del ejército ateniense. Muy bien. Por aquí parece que no hay nada más. No podemos romper nada. Y hemos cogido todos los orbes. Vamos a cañanear todos los orbes para intentar conseguir en la partida, pues, maximizar todos los poderes de Kratos. Vamos, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, los cofres verdes, ya sabéis, vitalidad, cofres azules, magia. A este lo ejecutamos. Vale, despejado, ¿no? Vale. Bueno, estoy a tope de vida, o sea que de momento... De momento no le vamos a hacer mucho caso a eso. A ver, por aquí... Vale. Pulsa el círculo varias veces y abre la puerta. Vaya, vaya, vaya. Un ogro. ¿Dónde vas tú con la porra? Ogro loco. Genial. Algo más grande todavía que el ogro. Vamos a ver. Evitar. ¿Veis lo que os decía? Al no tener PSP el segundo joystick analógico, aquí la esquiva, en vez de hacerla con el analógico, como creo que era recordar que era en las versiones de PS2 o PS3, aquí lo han hecho utilizando los botones L y R. ¿Vale? Hay que buscarse un poco las mañas. Vale. Vale. Genial. Venga. Eso, bien activado. ¡Mala bestia! ¡Mala bestia! Sí, muy grande, muy grande, pero muy torpe. Dilo todo, también. Ahí va, ahí me ha chufado, ¿eh? Pulsa el círculo cuando aparezca sobre un enemigo para comenzar el minijuego. Bueno, ya sabéis, el... Tiny Benz, QTE. Vale. Venga. Vamos a ver qué nos dice. X. ¡Ay! Estaba ahí muy lento, muy lento. ¡Mala bestia! ¡Mala bestia! ¡A golpes te voy a tomar! Toma, esa es la propina. Atentos a los botones, ¿eh? X. Venga, otra X. Bien. Vaya, vaya, vaya. Un trozo de columna. Me está ocurriendo ni idea, chavales. Vamos a meterle un porrazo, ¿qué os parece? ¡Pum! ¡Hala! ¡Tira! ¡Tira, criatura de Dios! ¡Tira! Bueno, vamos a abrir el cofre, aunque vamos prácticamente llenos. Continuemos. Salimos a la playa, ¿no? ¡No! Bueno, pues ahí vemos a la criatura que está colándose en esa especie de fortaleza. Ahora iremos para allá. Vamos a por aquí a coger, a gochonear unos orbes. Cuidado, 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 que caen meteoritos, bueno, no son meteoritos, son proyectiles de las ballestas que están disparando por ahí. A ver, por aquí tenemos, mantenerlo impulsado. Cuidado. ¡Vaya! Me ha dado, ¿eh? Pensaba que no llegaba a donde ir de ahí. Eso es. Vamos a ver, aquí tenemos unas cajas, algunas de las que otro, y más orbes. Esto se lo cogemos ya. Vale, me parece que por aquí no hay nada más. No sé si atrás me he dejado algo, eso es un punto guardado, ya los conoceréis, típicos las le. A ver si por aquí hubiera algo. Un poco orbes sueltan, ¿eh? Las trincheras estas. Vale. A ver, por aquí... ¡Uy, va! Ya tengo lo que me ha caído al cielo. Vale. Queda esa gallina más. Pues vamos a entrar en la fortaleza. Allí hay unas cajas pasando el punto guardado. Por supuesto que le vamos a echar un vistazo. Ah, es que hay un cofre. ¡Qué leches! Hay un cofre con... Vamos a ver qué hay. Con un ojo de gorgona, ya sabéis. Cuatro más y aumentamos con cinco. Aumentamos la salud total. Vale, ahí no hay nada. Ahí tampoco. Muy bien, pues venga. Parece que hay que meterle un meneo a esto. Pero ponte... Ahí. Vamos a cargar. Venga. Esto con un par de golpecitos... Echamos la puerta abajo. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí ha estado. Flechas. Vale, arqueros, ¿no? Nada que me preocupe. Realmente. Aliminada. Taja por aquí. Venga, pasemos. Pues... Aquí veo que tenemos que saltar. Vamos a despejar esto de los saqueros primero. Cuidado que me van a disparar los condenados. Vale. Muy bien. Bueno, de momento no necesito coger vida. Vamos a terminar primero de limpiar esta zona. Quitamos todos los saqueros del medio. A ver. Vamos. No recuerdo si aquí nos podíamos sumergir. No. En esta entrega no. Está solamente nada por encima. Ahí no veo nada. Ya sabéis que en la saga God of War siempre, siempre, en todas las entregas hay secretos. Y normalmente suelen estar escondidos en los huecos en los que la cámara fija no nos permite distinguir lo que hay. Por eso hay que explorar los escenarios al máximo. Milímetro, diría yo. Mira, vamos a coger el cofre y lo quitamos de medio. A ver. Colócate ahí, Kratos. Vale. Esto es una plataforma. Aquí hay que colocar algo, ¿no? Tiene pinta. La puerta está sacada. Vale. A ver, no puedo entrar. Pero tenemos aquí algo para girar. A ver. Mientras pulsa el círculo, usa el analógico izquierdo para empujar o tirar de la manivela. Muy bien. Acabo de decir un mensaje de tutorial. Vale, vale. Vale. Muy bien. Vale. A ver si me dejan abrir del todo la puerta antes de que me den un golpe. Son muy condenados. No molestéis, eh. Estoy intentando abrir la puerta. A ver. Muy bien, campeón. Vamos. Ya si la voy a abrir del todo. Vale. ¿Qué tenemos? Más alqueros por aquí. Que me disparan en todos los lados, ¿no? Bueno, primero, los arqueros, siempre. Vale. Ve a este. Fuera. A ver qué tengo por aquí. Objetos destruibles. Por aquí nada, nada. Vale. A ver, ¿esto se puede romper? Sí. Déjame que haya algo. Con más objetos, más cajas. Bueno, pues todos estos son orbes. Que viene muy bien. Vale. A ver. Esto también se podrá romper, imagino. Mira, un cofrecito con un montón. Dos cofrecitos con un montón de orbes. Perfecto. Bueno, pues casi mil orbes, eh. Con la tontería, casi mil orbes. Venga, no hay nada más. A ver, alguna pared con algún secreto. No recuerdo dónde estaban los cofres secretos aquí, eh. Jugué el juego hace muchos años ya. Tampoco me va a molestar ni siquiera en mirar guías. Si consigo la partida, conseguir todos los coleccionables, bien. Si no, pues nada. A ver. Esto no se puede romper. A veces es que no. Pero aquí hay un cofre muy chulo, eh. Se tendrá un ojo de gorgona o una pluma de ceniz. Ojo de gorgona. A ver. Seguimos subiendo. Por ahí oigo a nuestro amigo, el lagarto gigante ese. No sé muy bien qué es. Vale. Esto hay que utilizar de fin. Ahí está nuestro amigo. Bueno. He hecho en falta más combos, eh. A ver si lo vamos desbloqueando. Y sobre todo quiero en esta partida, en este gameplay, quiero... enfatizar en las armas secundarias. Porque bueno, los espadras del caos, en fin de cuentas, salen en todas las entregas. Y las tenemos más que vistas. Entonces, a ver las nuevas armas que hay para esta entrega. Si darle un poquito de vidilla. Y utilizarla bastante. Así, cuidado. Despacito. Cuidado. Está nuestro amigo que nos quiere tirar allá. Allá nos achicharremos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Vaya. Pasamos. Cofre de... Orbes verdes. Es que es realmente muy lleno. O sea, lo voy a coger como... No recuerdo que serie ya anteriormente jugada en el canal de World of War lo decía. Pero por vicio. Igual. Pues aquí voy a abrir los cofres por vicio. Es que fue en World of War 2, me parece. Pasaba igual. Había zonas en las que había cofres. Y los cogía por vicio. ¡Persa! ¡Qué mal has traído a esta ciudad! ¿Mal? No es mal lo que traigo, espartano. Traigo el poder de Persia. Y el sacramento de la purificación. Mientras hablamos, mi basilisco purifica esta tierra. Para que pueda abrazar la gloria del imperio persa. El Olimpo ha enviado un mensaje. Y estoy aquí para entregarlo. ¡Ja, ja, ja! Entonces no eres más que un mensajero. Así que llévale este mensaje de vuelta a tus diosecillos. Hace falta algo más que un patético espartano. Para detener el poder del imperio. Bueno, pues ya sabéis cómo se llama el bicharraco ese. El lagarto. Basilisco. A ver. Un segundo. Ahora me encargo de ti. Quieto. Hace que te quito, ¿eh? Quieto. Quieto. A ver si me puedo quitar ese de ahí. Vale. Y aquí directamente. Cuatro cortes. Buildados. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese tío tiene algún poder por ahí, ¿eh? Relaja un poco, macho, ¿eh? Está muy tenso. Bien, bien. Ahí me ha dado, pero de al filón. Por suerte no me ha quitado mucho. Quieto. Sí, tú ríes, pero con la tontería, con la risa te estoy poniendo las pilas. Buen intento, pero no. Ahí sí me ha dado, ¿ves? Pero bueno, tampoco es que me hayas quitado mucho, ¿eh? Muy espectacularita el golpecito. Esa especie de cara de demonio que invocas, pero... Tiene cuentas. A ver. A ver. ¿Dónde vas con la espadita? ¿Dónde vas con la espadita? Es como un genio que le sale, ¿no? Por favor. Por favor. Perdóname la vida. Y te daré lo que pidas. No tienes nada que quiera, persa. Toma mi reino. Mis mujeres. Mi oro. No tomaré tus riquezas. Pero tomaré tu vida. Vamos, vamos, vamos. Toma. 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 Madre mía, chaval. Espectacular. He conseguido el genio. Ese era el poder que tenía nuestro amigo, ¿no? Ya tenemos magia, además. El genio. Mientras pulsa R, pulsa triángulo para activar la furia demonial. No, triángulo no. Perdón. Pulsa el botón... ...hacia arriba. Vale. Vamos a ver. Ahora vamos a probarlo. Esto es una especie de tutorial. Vale. Ah, bueno. Pues sí, era triángulo, ¿eh? Que no se veía muy bien. Vale, vale, vale. Olves azul y recuperas magia. Sí, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Perfecto. Como los quema, ¿eh? Los deja, pero los sequitos. Y pasa por el horno. Vale, aquí no hay nada. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, bueno, bueno. Dos chavalitas. ¿Puedo hacer algo para compensaros? Uf, se me ocurren tantas cosas. Veremos y a ver si no me censura YouTube el vídeo. Vamos a ver. Hola, chavalas, ¿qué tal? Vamos a ver. Venga, cuadradito. Venga, el R, el R, el R. A tope, salta hasta el acero ardiente de la vela, ¿eh? Venga, ya sabéis que estos minijuegos con chavalitas que suelen haber en la saga, sirven para ganar orbes. Lo que no sé es si se puede hacer varias veces. Vamos a probar. Venga. Una X por ahí. Triángulo. Giro. Nuevo giro. El R, el R. ¡Ay! Me cazó el círculo, me cazó y no lo he hecho. Venga, una última vez, chavales. Esta es la cosa interesante. Se va a quedar sin vela derretida, sincera derretida la vela. Venga, vamos a ver. Eso es. Bien. Hacer puñetas. No se ha apagado, ¿eh? No se ha apagado la vela, ¿eh? ¿Orbes? No, una vez nada más. Bueno. La segunda ha sido de placer, ¿eh? Para crearnos un poco. Vale, por aquí no hay nada más. Tenemos 1500 orbes. A ver, revisemos por aquí. Por si hay alguna cosita por aquí. Mira, aquí hay un cofre que se podía romper. A ver. Que la cámara nos enseñe todo, ¿eh? Explorando hasta los últimos lincones. ¿Y unas estas estatuas? No. Vale. Por aquí. Venga, vamos a hacer un guarda, porque veis como es... Que es clavado, los de sobremesa. A ver, ponte. ¡Ay! ¿Quieres guardar? Sí, guardemos. Claro que sí. Venga, nuevo archivo. Fortaleza caída. Vale. Aquí no hay nada más. Aquí tampoco. Ahora con la compuerta. Vale. Otra balista allí. Círculo para tirarle de las escaleras. Yo es que prefiero darle de palos. Muy bien, campeón. Tengo tu momento de gloria. Ahora vas a pillar. Anda, si están los amigos basilicos por ahí lanzando chorros de fuego. ¡Oh, qué bien! Muy bien, chavalote. Vale. Hay que destar un poquito al loro, por lo que veo. Y los amigos los basilicos, ¿eh? Allí hay una caja que no sé si lo puedo romper. Sí. Vale. Yo me estoy aquí recaendo un poquito con los soldados. Me ha ganado unos cuantos orbes. Vale. Bueno, un par de gallas, una presa, hacer puñetas. Venga, vamos a coger... Te vamos a preparar una pequeña sorpresa, basilico. No, no, no. Espera. No hemos girado aquí la gallas. Hay que girarlo un poco más para que apunte bien. Ahí. Espera, verás, qué sorpresa. Ahora voy contigo. Vamos a despachar estos dos chavalitos que tienen cuelga. Claro, estos fuesas es que no saben quién es el fantasma de Esparta. Si lo supiesen, pues no están en tan contentos. Vale. Yo, mientras tanto, aquí, con la tontería, ganando orbes. A fin de cuentas es de lo que se trata. Venga, ya me he cansado. ¿Había otra genera por aquí? Sí. Ahora estoy puñetas. Y ahora tú, prepárate que tengo un regalito para ti. Sonríe a la cámara. Toma. Un chico por uno. Un palillo. Vale, pues nuestro amigo se va. Suelta, suelta. No me deja ya. Vale, parece que es el que una de las que le das. La ballesta se puede seguir girando, ¿verdad? No. Solo tiene dos posiciones, ¿no? Vale. Vamos a probar a ver qué pasa. Que la verdad, ahora que lo pienso, no lo he hecho nunca. Si disparamos la ballesta para allá. O sea, a ver a dónde va el proyectil. Bueno, no ha servido para nada. Y hay una posición intermedia. Que es por ahí. A ver qué pasa si la disparamos aquí. O si hay algún secreto o algo. No, no hemos metido un viaje a esa casa, pero no ha servido de nada. Bueno, de magia estamos llenos. Voy a coger la de vida. Luego ya sabéis que están los cofres mixtos, como este. En el que tenemos la opción de coger o bien magia verde, orbes verdes que son para la vitalidad. O los orbes azules que son de magia. Venga, por aquí hay algún jarrocito que otro para romper. No, no te subas todavía. Vamos a despejar esto. A ver. Mira, aquí tenemos un secretito que es un cofre de los rojos. Los de rojos. Y aquí habrá o un ojo de gorgona o una pluma de fénix. Una pluma de fénix, la primera. Puedo saltar por aquí. Jarrón, jarrón. Ya no hay nada más, ¿no? Venga, bajemos. Ya sabéis que me gusta, amigos. Muchos os preguntaréis que por qué he traído la versión de PSP y no he traído la versión remasterizada que salió para Play 3. Pues porque tengo mucho aprecio, mucho cariño a esta consola portátil PSP que me parece una jodida maravilla. Y me gusta mucho subir juegos de PSP. Aparte que, bueno, es la versión original, recordemos. El juego salió primero en PSP. Muy bien, ¿qué tenemos? Un señor ogro, ¿no? Vale, vamos a darle caña al señor ogro. ¿Dónde vas tú? ¿Tú están? ¿Haciéndome combos de 3 encima? Lo he intentado, pero no. Esto. Bueno, me has dado una buena palmadita. Hay que reconocerlo. Eso es. Bien. Toma, para que te relajes un poco. Relájate un poco, chaval. La tensión te va a matar. La tensión te va a matar. ¿Sabéis lo que pasa? O sea que el EGIVE no ha estado de todo bien conseguido. O por lo menos, me parece que es menos práctico que usar el analógico en PSP, por ejemplo. Hace puñetas. Ni siquiera te ha rematado. Muy bien. Vale, por aquí nada. No sé cómo voy de vida. Vale, nos falta muy poco, pero lo cojo ya. Vamos a ver, por aquí nada. Vamos a recuperar también. Venga, con puerta arriba. Mira, además tiene el símbolo del soldado. El cazo del soldado. Aquí. Vale, más arqueros. Pensad, de estos. ¿Y vosotros qué? Un momento lo voy a guardar. Lo voy a guardar hace un rato y no lo necesito. Por ahí nada. Por aquí puedo subir. Así. Usa el analógico para moverte por los muros. Y aquí es para saltar rápidamente a lo largo del muro. Vale. Un momento no voy a subir por ahí, porque he visto aquí el cofre. Con otro ojo de gorgona. Ya son tres, ¿eh? Aquí un montón de hornes. Yo creo que podemos echar ya un vistazo a los combos de las espadas del caos. A lo mejor tenemos algo. A ver. Necesitamos 2.650. Vale. Pues nos faltan solamente 550 aproximadamente. Vale. El genio necesitamos 3.500. Nada. Hay que esperarse todavía, chicos. Hay que esperarse. Hay algo por coger por aquí. Nada, ¿no? A ver. Esta puerta no se abre. ¿Por ahí puedo saltar? Nada. Venga, más pesas con estos conejulitos. Primero los arqueros. Siempre. Venga, letas de puñetas. Para acá. Ahí sube. Por aquí suben, ¿no? O ya no. Alguna escalera más. Bueno, bueno. Tiremos la escalera. Afuera. Y vamos a por estos arqueros. Saltemos. Buena toña. Sí, señor. Vale. Perfecto. Venga, más orbes. Lo cual me viene genial. Y aquí, a ver. Pluma de fénix. Ojo de gordonero. Pluma de fénix. Vale. Bueno, antes de pulsar la palanca, voy a explorar por allí, porque creo que me ha dejado algo. He subido la escalera otra vez, los condenados. Vamos a hacer puñetar la escalera. Y esto es igual. Vale. Es el cofre de allí. La verdad es que voy lleno. A ver aquí. Mira, ¿veis? Otro cofrecito oculto. Tienes que explorarlo todo bien. Tienes que explorarlo todo bien. Ojo de gordonero. Sí, señor. Venga, pues me voy a llevar el verde. Venga. ¿Dónde vas tú? ¿Tristán? Vale. No son más que subir la escalera, los golfos estos. Bueno, pues ellos suben la escalera y yo la tiro. Así es así, ¿no? Fuera. Eso no se rompe, ¿no? Venga. Para la mitad, para arriba. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Parece ser una zona así de mercadillo, de puestos de mercadillo, ¿no? Yo juraría que eso es una sandía. Ahí lo de al lado, tomate. Pero bueno. A ver, ese se rompe. Ahí tampoco. Vale. Aquí tampoco. Pues eso es explorado. Vamos por aquí. Mira. Ahí no puedo saltar. Y yo voy a copiar. Muy lleno de vida. Lo cojo por vicio. No hay nada más, ¿no? Venga, vamos. Venga, abramos la puerta. Arriba. Estirón. Eso es. No sé si os habéis fijado, pero el cadáver que tenía el basilisk con la boca se le ha caído algo, ¿eh? Por lo menos algo brillaba, ¿eh? ¿Qué hay arqueros? Vamos a por ellos. Primero los arqueros. Venga. El cuchillazo aquí. Me ha parecido ver que brillaba algo como si tuviera algo en la mano. Bueno, ahí está claro que tenemos que poner algo de peso para que la compuerta se abra. Vale, todo claro. Vamos a seguir mirando por aquí. Nada por ahí. A ver. ¿Puedo saltar? No. ¿Más arqueros? Genial. Ahora voy con vosotros. Mira, mira, qué buen puñado de cofres rojos. Con esto ya podemos subir las espadas del caos. Muy bien. Estupendo. Ah, pues no, no he subido. Era en 2650, ¿verdad? Qué poquito sorbe me han dado al cofre, ¿no? De todas formas. De todas formas. Vale, ya cachondeo, ¿verdad? A ver. No, todavía no, ¿verdad? Con 1650 son. Vale, 20 orbes. Con dos soldados por aquí que me mate, yo creo que ya lo tenemos. Voy a usarlo un poco, el genio. Por usarlo, ¿eh? He conseguido suficientes orbes como para potenciar tus espadas del caos. Vale. Pues venga. No, el genio no. El genio no. El genio no. Eso es. Vale, ya tenemos el ciclón del caos desbloqueado, ¿vale? Y además se puede hacer en el aire. Vale. Venga, ciclón del caos, ahí lo veis. Y además se puede hacer en el aire. Genial. Vale. Venga, este mismo. Es que me da igual, realmente. No sé si me deja algo por aquí. Ese cofre ya lo abrimos. Esta puerta, nada. Por aquí. Saltar ahí. No me lo podemos hacer. Vale. Pues venga, vamos. Vamos a ver qué tal el ciclón del caos. Estupendo. Sube el contador de combo, pero... Mucho. A ver, este es el calaver. No es que tuviera algo que brillaba, sino que directamente le han puesto una lucecilla para que no se nos pase que hay que coger el cuerpo y usarlo como peso en este dispositivo de aquí. Eso es. Vale, aquí no sé si podemos coger algo. Nada, ¿no? Saltar tampoco. Vale. Vale. Aquí necesito poner otro peso. Quizá incluso podría ser a lo mejor o bien otro cuerpo o el mismo. Vale. Vamos a mirar, a ver. Seguramente podemos coger el cuerpo. A ver si lo quito. Ajá, vale. Espera. No, pero no me deja arrastrarle. Este hay que dejarle aquí. Espera. Hay que buscar otro cadáver. Hay que buscar otro cadáver. Vale. Pues a lo mejor paso, espérate que a lo mejor paso. No, hay que... Pero tengo que esperar que la puerta esté arriba del todo. Espera. No, pues no he pasado por los peros. Bueno, pues tenemos que buscar otro peso. A ver. Voy a entrar otra vez. No. Pero es porque ahí creo... Espérate, esta vez es que yo lo que creo. A ver. No, no paso. Hay que poner un peso. Vale. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que buscar otro peso, ¿no? Vamos a ver. Lanzar el cuerpo no nos deja. Vale, pues ese... Ese tiene que estar ahí. Vamos a buscar algo que sirva como peso. Vamos a ver si por aquí encontramos algo. No me acuerdo realmente cómo era esto. Vamos a saltar. A ver, mira, esto era. Vale, mientras pulsa el círculo, usa el analógico. Sí, luego podemos mantener y se expulsa. A ver, espérate, espérate, espérate. A ver. A ver. A ver. Eso es. He hecho un poquito con los controles. Espera. Vale, yo creo que de ahí ya llega. Vale, pero antes de empujar la caja, voy aquí porque me parece que había algo para destruir. A ver, sí, efectivamente. Un orbe es un orbe, chicos. Un orbe es un orbe. Venga. Lo tenemos expulsado. Suelta. Venga. A ver. Vale, yo creo que habrá que evitar el cuerpo porque a lo mejor la caja no sube. Espérate. Quitamos el cuerpo. Ah, mira, la caja ya está pillando el ese. Vale, perfecto. Pues ya nada más que acercar el cuerpo. Genial. Fácil y perfecto. Vale, veamos qué tenemos por aquí. Bien, más orbes. Los orbes ya sabéis que son siempre bienvenidos. Son como los suscriptores que me dejan mensajitos muy educadamente en mi canal. Siempre son bienvenidos. Bueno, aquí recargar un poco esto. Y recargar otro poquito de esto. No hay más. Y aquí, pues... ¿Qué queréis que os diga? Me parece un buen punto para despedir este primer capítulo. Llevamos 40... 42 minutos aproximadamente, me dice la capturadora. Así que hubo un punto donde dejar el capítulo de hoy. Nada más, amigos. Espero que os guste este nuevo estreno. Digo estreno, estreno en el canal. En mi interior este juego ya tiene unos años. No es un estreno actualmente. Pues eso, que espero que os guste este estreno que traigo al canal. Y ya sabéis, mañana nuevo capítulo, nuevo episodio de las aventuras de Kratos. En God of War, Change of Olympus. Entrega durante un tiempo, al menos fue así. Exclusiva en PSP. Y bueno, ya sabéis, la versión original. Por mi parte nada más. Mándaros un saludo. Nos sigamos viendo por el canal. Cuidaos.